¡Avántate los fronteros de este uruguayo! ¡Uy, chicas, mira! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol, un uruguayo! Muchos comparten el sueño de levantar una copa, representar al país en el mundial, viajar al extranjero, que lo contraten los mejores equipos. Personas de todo el mundo, de todo el país y de todos los barrios. Acabo de terminar el partido en Río de Cañarro. Uruguay campeón por cuarta vez. No pueden ustedes imaginarse la emoción. Los jóvenes de las formativas del Club Villa Española no escapan a este sueño. Por eso entrenan todos los días, muy temprano en la mañana, sin importar si llueve o si hay un grado de temperatura. Federico, Jesse, Marcio, Jason integran las formativas del Villa. Son gurises que están en etapa de ir al liceo y ubican al fútbol como un escenario futuro. Pero lo que los une es el encuentro con otros. Federico lo cuenta así. Para conocer sobre sus trayectorias formativas y expectativas a futuro, nos fuimos a las canchas de Camino Toledo Chico e Instrucciones. Allí, la psicóloga y docente Virginia Mace, junto a los estudiantes de la Facultad de Psicología, llevan adelante el proyecto Historias de Vida desde la Sociología Clínica. ¿Pero qué es bien esto de la Sociología Clínica? Virginia nos explica un poco más sobre este concepto. Trabajamos con los chicos desde una perspectiva teórica y metodológica que implica pensar a los futbolistas de forma multidimensional, o sea, personas que están siendo construidas a partir de lo que pasa socialmente, de lo que les pasa en las instituciones, en los clubes, en el liceo, pero también lo que les pasa en el barrio, lo que les pasa en su familia, lo que les pasa con sus amigos. Y por eso es que lo trabajamos de forma interdisciplinaria. ¡Al mateo, pida más! ¡Hay que moverse un poco más de Nico! La cancha se vuelve el escenario de prioridad para muchos de estos jóvenes. A medida que crecen deben decidir si siguen esforzándose en búsqueda de un futuro como profesionales o deben retirarse porque ya pasan a la mayoría de edad para estar en su categoría. En esta formativa es un proyecto para ellos laboral que se va convirtiendo a medida que van viendo que no los van integrando a los equipos de la A, entonces ya van empezando a pensar en otras oportunidades lejos del fútbol. Pero sí que el espacio formativo es un espacio que es un poco un laboratorio de lo que es el escenario de la vida. Cerca de 50 jugadores se dividen en grupos para trabajar con los estudiantes de psicología, conversan sobre sus referencias mundiales pero también locales y también expresan su trayectoria en el club en donde aprendieron disciplina, a compartir, a comportarse y respeto a los demás. Es que para las y los estudiantes de la facultad, el terreno de las expectativas y frustraciones que pueden tener estos varones es un campo a trabajar en conjunto. Pues si bien los jugadores disfrutan de su espacio, también hay situaciones que los desmotivan. En estas cosas como más a nivel familiar, ¿está? Y en estas cosas más personales. Me puse de novio, crecí... Siempre está ese peso arriba del jugador, ¿no? Del vengo y no me va muy bien o... O y si no llego. Que todo lo que estemos haciendo sea en vano. Eso siempre está en todos los jugadores. Poder encontrarse con la frustración de que todo no se puede y de que para lograr lo que quiero tengo que trabajar y tengo que insistir y para eso tengo que procesar y transitar la frustración y el enojo. De eso se trata el trabajo de hoy. El equipo docente trabaja sobre las problemáticas de las trayectorias formativas. Para eso genera espacios donde los adolescentes pueden soñar futuros posible a partir de las condiciones personales, históricas y sociales. En esos espacios también se permiten pensar futuros que no estén solamente señalados por el fútbol, porque no todos van a poder ganarse la vida como jugadores profesionales. Pero la experiencia de transitar por el club genera la posibilidad de proyectarse en otros escenarios y sobre todo creer que existe eso de crear una oportunidad. ¡Córner! ¡Ay! ¡Rebote! ¡Apura Fogán! ¡Que toca magistralmente para la abeja! ¡Chilena! ¡Ay! ¡Ciego de golazo! ¡Cabeció! ¡Fuera! ¡Y casi gol en contra del equipo paraguayo! ¡Ay! ¡Córner!